Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el video. Joder, estaba detrás de la puta caja esa, me cago en la p... Guarden muerto, muerto. Vaya posición de mierda. Es que tiene que ser guarden, macho. Es que esa posis suicida se podrá. Pues... ¿Podemos planchas o algo para abrir el...? Eh... Tú, te juro que pongo un Dermita en el suelo, ahí me quedo tan ancho. Pues no, no pongo ningún Dermita. ¿Bueno? El mozzi arriba de amarillas, pin uno, pin uno, cuidao. ¿Está cegado? No ve nada, no ve nada. ¿Le pushas? Prefiere, prefiere. Esa es. Bueno. Yo voy a ir low, eh. Tenéis tiempo, eh. Podéis dronear a los dos últimos. Yo creo que si pushamos por atrás está guay. Pero la hatch no la podéis hacer, ¿no? Voy droneando a amarillas. Ah, amarillas, las solis. Pues solo uno en punto. Te lo comes, eh, este. Eso tiene silenciador este, eso es. Eso también tiene silenciador. Yo no les he dado cuenta. Lo tengo aquí en la esquina, eh. Míralo. Tienes humo, eh. Sí, espérate, espérate. Voy a tirar un humito, ¿vale? Me detalle. Dejarle la esquina al drone. Vale, ¿puedes ir por la izquierda? ¿Te puedes ir por la izquierda? ¿Te puedes cruzar a la izquierda? Eso, eso es. Vale, escúchame. Lo que vamos a hacer va a ser pushear al... Uno en CCTV. Lo estás viendo, ¿no? Sí. ¿Va a romper el drone? No, ¿se abre? ¿Un poquito? Ahora sí. Y el otro en CCTV. Pasillo y CCTV. Pasillo de doble. Vale, vete, vete por ahí. Le voy a baitear, ¿vale? Le voy a baitear con un humo y tal. Pero aguanto un momento, aguanto un momento, yo te aviso. Tenemos tiempo. Estaba ahí. Sí, sí, sí. La última vez que se lo ha visto. ¿Vale? El droneo. Seguridad lo tienes limpio, ¿vale? Te voy a baitear esto. Y entonces tira un humo y le pujas tú por esa zona, ¿vale? Está aquí. Está en seguridad. Vale. Solis está en seguridad. Vale, le pujas. No, en la otra. Está en cocina. Cocina izquierda. Sí, polo para atrás. ¿Qué gana, Solis? Está en la izquierda. Está en la izquierda, eh. Seguridad. Vale. ¿Dónde está el lesión? Aquí, ¿no? Entiendo. Sora, te haces... Está en la izquierda el lesión, sí. ¿Me puedes romper este... Este... Vale. Está en la izquierda. Cuando me digas, Sora, a ver si puedo escuchar un poquito ahí dentro de... Coño. Estoy. Estoy en ventana. Vale. ¿Se viene conmigo Swapsy? ¿Te vienes? Estoy en meeting, yo. Vale. Ahí no es por ti. Pues te vienes conmigo Swapsy. ¿Quién es? El desierto. El desierto. ¿Te vienes conmigo Starfield? Necesito, necesito gente conmigo, chicos. Para entrar. Si no, yo no puedo solo. No, pues ya está. Está bien. Hay uno en B. La Solis. Está low. Está low. ¿Vale? Pues está al punto. Vale. Vale. Te lo fallo la Solis. Voy a... Espera lo mismo tiempo que entramos en office. Y así podemos hacer algo de presión ahí. No puede ser. No puede ser. No. Yo sí. Me estoy comiendo todo hoy en main, tío. Te ha detectado un escáner. Hemos roto el iPhone aquí. Seguro que es la cámara del... Bueno. No, 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 el iPhone. Cojo el Zed ahí. ¿De dónde nos mató el pavo ese? Main, the main. Tengo uno a la izquierda, eh. Tengo uno en esta... En esta sala. El Yager me ha cargado, chicos, eh. El Yager me ha cargado, sí. ¿Serio? Sí, sí, el Yager me ha cargado. Sí, sí, míralo. Oye, ese ellos era muy raro lo que me ha hecho. Lo sabías. De la primera ronda lo sabía, tú. Fue una de su arca. Un Zed ahí, no al Cheto, eh. Nada. Sí, sí, sí. Sí, puede ser que sí. No, puede ser, no. Lo ha cargado. Ya te digo yo que lo ha cargado. Madre mía, el prefire, loco. Qué pereza, tío. Yo ya cubro circulares. Va a subir, eh. Avísame. Mira, el Cheater muerto. ¿Abro? Hola, sí. Tírame abajo. Voy la pepecita. El pixel de la derecha, tío. Ah, la libido. Ah, que está la cámara sin romper. De circular. ¿Dónde están las gatas que tiran pa'lante? ¿Eh? Sí, ¿no? Hostia. Sí, sí. No he visto demasiado. Lo he dicho, a ver si lo llevo, pero no. No, no. No he visto demasiado. A ver si lo llevo, pero no. No, no. No, no. No, no. Está bien desactivado. O sea, no tiene mucho sentido que lo desactive, ¿sabes? Lo vas a desactivar. No sé, tío. ¿Dónde? Al fondo del mapa. Muerto. Una amarilla, eh. Una amarilla, cuidado. ¿Muerto? ¿Era ese el Jägger? Sí, sí. No. No, no. El AEMU. El AEMU es el cheto. El AEMU, vale. El AEMU, ¿seguro? Sí, sí, sí. Era el AEMU. Era el AEMU, sí. Está aquí en amarilla. Vale. Voy contigo. Viene la bestia. No se ha escribido. Hostias. Tu para allá, ¿no? Te has puesto el cheto. Amarilla. No, vale. Se ha vuelto a amarilla el cheto, ¿verdad? El gen es por preventivo, ¿sabes? Seguro que va cheto, tío. Me parece un poco raro que no me haya piqueado. Ah, yo creo... Yo creo que... No sé. Rarete, eh. Escuchas. Háganme caso. Yo mando el clip, si quieren, pero... No, no. No te digo que no, pero... No, no. Me estás diciendo que no. No, no. Lo que te digo es que dudo. Vale, ya. Tú lo que haces ahí, tío. Está abajo de amarilla, en la ventana, agachado una esquina. Otro de guachetos. Está de pie en una esquina, tío. Ahí... Entre una máquina y una esquina. Ahora voy yo a morir, no pasa nada. Y ahora, dos veces que le he matado, le he matado por un agujero, tío. ¿Dónde está? Estaba... Abajo de amarilla. El cochipixel. Podemos hacer el cochipixel. En la esquinita... Es que no se puede explicarte lo de Manuel. Vale, vale, sí, ya sé. Estaba lo guardando. Podemos hacer un emote del cochipixel. Me gusta ese nombre. Me gusta hacer una esquinita ahí encerrado. Justo donde está la ventana de amarilla que da para afuera. Que puede hacer run out. Míralo. Como sabía que estaba en la esquina izquierda la... Oye, oye. Que está chiteando. No drop. No drop. ¿Cuántos drones hay? Uaaaaa. ¿Dónde? En piano. Vale, tengo traseras. Tengo traseras. Se ha pinchado atrás, ¿no? He puesto... Amarillas full esta pinchosa. Hostia, ese pixel loco. Están amarillas. Están derroneando amarillas, eh. Está aquí el Zedax, por cierto. Voy a jugarle... Te va el drone para ti. Están amarillas, subiendo. Voy a jugar el Zepa, a ver si hay suerte. Está aquí el Zedax, por cierto. Está aquí el Zedax. Eso me rompe el escudo. No. Sí, el escudo sí. La cámara no. Se queda holdeando. Holdeando. No coge Zedax, eh. No lo coge. ¿No? O sea, por el pasillo igualmente, eh. ¿No lo he pillado? No, no, no. Está buscando. Está buscando. Me busque, busque. Pero lo de este tío que se piensa que es rastreator. ¿Este tío? ¿Qué pasa? ¿Es tu comparador de seguros favorito o qué? ¿Qué cojones? Van en Claymore. Ibel, mátalo con su Claymore. Oh, nice. Ese es el cheto, es el cheto. Está low, eh. Un cuarto de vida. Buah, lo mato a tazazos. Si no le piqueáis. Piqueando, picando la puerta. Buenísimo. Vale, ya chill. Mato al resto. Hay dos drones por aquí, por B. Tres drones. Hay tres personas drone. ¿Dronean amarillas? Cuatro personas drone. Cuatro, cuatro. Están droneando todos. Está aquí el drone. Lo pusea, amigo. Ah, me ha puesto otra, vengo. Mátalo, mátalo con su Claymore. Sí, un doble move. Está muerto. ¡A mono pa mi huerto! ¡Venga, tío! Que no puedo usar dos Claymore, tronco. Cuidado por detrás, eh, chicos. Se va y vuelve, tío. Es que no... ¿Están plantando? ¿Están plantando? Mátalo, mátalo directo. Amarillas. Te puedes curar, te puedes curar, te puedes curar. Tranquil. Se mete. Va por ti a tope, eh. Me mata, tío. Va a sacar la jeringuilla. Mátalo, mátalo. Está en Pilar, sola. Espotearla, espotearla, saco. Te va, te va. En bomba. Debajo del Sedax, eh. Piña, 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 piña. Hostia. La estaba tirando para arriba y la tiró para amarillas en último momento. Sí. Vale, eh, eh, Sedax, Sedax. Se sigue buscando. Lo piña. Va para A. Eh, pica, 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 pica. Están dobles, están dobles. Se mete, na. No, se ha ido, eh, na. Te doy info, ¿vale? Está al fondo, al fondo. Al fondo, ahí. Pindos, pindos. Sigue plantando, sigue plantando, sigue plantando. En cuanto... ¿Le estás viendo? Ah, vale. Digo, ¿le estás viendo, cabrón? Tapealo. Se va a ir. 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 Ahora, Clip y pa Ubi. Ahora, Clip y pa Ubi. Ahora, Clip y pa Ubi. Muy buen. Está arriba. Mira que lo vi que iba a rushear por ahí, tío. ¿Se ha puesto en serio o qué? No, no, es malísimo. ¿Por dónde viene? Por offy. Ha entrado también el lío. Tengo. Me dronean. Creo que hay uno en main, tío. Che, ping. Ping 4, eh. Se mete en bomba. Bomba de A, bomba de A. Ya, ya. Estaba viteando. Otro más. El cheto, eh. Siter. Voy, voy. Siter. Espérate. Otro mites. Mira, mira como me prefirea, loco. Muerto, muerto el hacker, muerto el hacker. Ya está. ¿Veis conmigo? Alís a la derecha. No importa. Sí, perdón. Le he cagado. Me tiran pen. Se ha ido en la derecha. Otro más, otro más, eh. Otro más ahí, eh. Terox, a la izquierda. Fuera. Es que no tenemos la espalda, tío. Están los tres ahí, eh. Tengo malos para con dron, ¿no? Porque no rayas. Da igual que abran. León ese ya está rotando, eh. En ping, en ping dos hay uno, eh. Te puse a pasillo, te puse a pasillo. Nada, se va a vuelo para atrás. Es que, tío. ¿Veis? Esa cheta. Yo estaba, yo estaba con el dron mirando, le cayó el C4. Pasaron tres segundos y el tío estaba de pie en el C4. Es que, pero es que ¿sabes qué pasa? Que el pavo le tiró al C4, yo le tiró al C4 para ir, ¿sabes? Seguro en esta... Entonces yo creo que el tío me ha visto que iba, entonces ha dicho, va, porrón por el C4. Y he dicho, pues no voy. Claro, porque se quedó completamente de pie mirando para adentro. No miró ni con el C4, quedó de pie mirando para adentro. Te canteo, tío. No tiene mucho sentido el C4, ¿no? Y el C4, el C4, el C4. Está abierto. ¿Ahora que pueda ser la Trampi? Trampi de Trampi, Trampi de Trampi. Con el C4 de ser cobre 4, la Ranked es 1.0 con menos 1000 de MMR. Voy, voy a la hatch. ¿Valen la pena los drops de Rango? Son skins blancas y negras, en plan... Sin más. Oye, ¿por qué cuando digo voy... ¡Ay, Dios! La gente va y cuando digo que no voy nadie va... Es que... ¡Oh! Rabio, tío. Voy a hacer el reloj, ¿eh? ¡Madre mía! Mira, son las 12... ...y un cuarto. Perdón. No merecéis ese tipo de chistes en este canal. El trono por vista, creo, ¿eh? Vale, ¿tienes el trono ahí? ¿Lo dejas? Para mirar eso. ¿Tío? Parece pusatrás, ¿eh? No, no. Estaba arricado eso, este. ¿Has comido bien? Está entrando uno por espiral... ...en la ventana de espiral. Era el Leon, además, creo. El puto cheto viene para mí, tío. O sea, que igual viene un por la espalda full. Bájate, si no es hora. Es que jugarlo solo, a lo mejor... Sí, claro. Si está el pavo cheteando, tío, bájate. Sí, imagina por lo que te ve a través de... Claro, claro. Amarillas. Voy a amarillas con la class o... Cuidado con amarillas, ¿eh? Voy a ir con la class amarillas, que ahí juego muy confident. La A se va para el bridge. Las amarillas. ¡No, no, eh! ¡Abre una atrás! Muerto, 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 muerto. Amarillas uno, ¿eh? Buenísima. Otro más atrás, ¿eh? Otro más atrás. Otro, otra amarillas también. En el spot. Vale, otro más atrás. Me rompe maestro. Amarillas las. Se va. Pasillo, pasillo el cheto. Ya, ya. Puxa, puxa. No sabía que había cruzado, tío. Ay, Dios. Uf, son dos. Me está tirando a la granada. No tiene recoil tampoco el pavo, ¿sabes? Te digo, te digo. Va uno por ti, va uno por ti. Va uno por ti, ¿eh? Solo uno, solo uno para ti, ¿eh? Si es ese, solo está... Vale, está el otro en el pilar, lo has visto. Vale, el pilar te lo hace, yo creo, ¿eh? Bueno, no, no. Porque se lleva el cheto, si no te lo hagas... Le has hecho perfecto, le has jodido la animación. La vez jugado, tío. Bastante... Creo que habrá como mucho, dos personas. ¿Qué? Estas personas enteras, ¿eh? ¿Dónde? Muerto en la escala de la avisa Tengo un muy bueno en el punto Yo subo con katana ¿Cómo está katana? La bomba está limpia Hay un tío en el pin 4 Espirales, pin 4 de pie Se va para detrás de la barra ¿Puedo plantar, eh? No, no puedo plantar Me sale el cheto, tío Planta de espaldas ahí, Rodrigo ¿Sí? No veo una mierda, tío Vienen Podemos jugar el vertical, a lo mejor Bloqueo la puerta Dos en mi puerta, uno ha cruzado ya Y no le mato, tío Dos miting Dos miting, eh, dos miting Y otro derecha, eh Es el cheto, eh, el kite Puta, vale Y cegado, tío Solo queda uno Abre el escudo, que no te mate Que no entre, Miguel, que no entre y ya está Ya Si vas hacia la puerta, no te puede pillar la espalda Me está bloqueando el puto castle La madre es lo marido, tío Me está haciendo bodyblo No Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Ya está, de la gana, claro ¡No! ¡Qué buena eres, tío! ¡Te como el pito, tío! Es que visto a la libro sacando el cargador del arma Digo, la habéis cagado, hermano El dinero eres más tonto, eh. Los amarillos, los amarillos, ya, Miguel, 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 Miguel. No, no. Chill, chill. Cuidado atrás, eh. No tengo nada atrás, chicos. Buah, creo que voy a poner un castle aquí, tío. Haciendo el rappel, tío. No sé por qué. No, 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 no. Que le cortas a ellos para que puedan entrar de circulares. Y solo me ir en el pasillo. Cuidado atrás, lo único. Que alguien viene todos los rastros de circulares atrás. Yo me encargo más de derecha, ¿vale? Tiene que haber jugado con escopeta aquí, tío. Tiene que haber jugado con escopeta aquí. Tiene que haber jugado con escopeta aquí. ¿Buena? Calma. Vale. ¿Cómo tenemos atrás? ¿Swap si...? Yo lo tengo, yo lo tengo. No hago lo que tenía antiguamente esos. Sí, pero la de atrás digo también... Sí, pero no en cocina. ¿Te queda un castle, bro? Ese Capkan, ¿dónde fue? Sí, sí, donde quieres mi castle. ¿Dónde? Estirales abajo, estirales abajo ya. Joder, tío. Eh, dentro, dentro. El Thermite. No, el Cheater, tío. Está uno de vida, el Cheeto, eh. Muerto. Muerto. El de fuego lo tenés dentro, ¿vale? El de fuego lo tenés dentro, ¿vale? Tengo espiral con cámara, ¿vale? No tenemos cámara en B, ¿vale? Más que la de F. No hay info de bridge. Ah, sí, sí que hay. Back sigue en piano abriendo. El otro también, el otro también. Sí, sí. Vuelve a punto. Tiene que buscarte él, eh. Sí, sí, sí. Tenemos más info en punto, tío. ¿Qué ha abierto? El techo. Leve. No, este. Tenemos la cámara de F.A.U.T. ¿Vale? Vale. Y espirales también. Tenemos todo cogido. Amarilla suena. Pero muy ligero. Sí. Sigue por ahí. Sí. Va a romper la cam, ¿vale? El misil. ¡Vamos! ¡Bolutal! Tú, es la única vez, te lo juro, eh. Yo me he puesto jodidamente nervioso, tío. Te lo juro, eh. Me he puesto nervioso. Pues yo, desde que te fuiste por espiral a subir a piano, dije... Increíble. Yo también lo he echado, tío. Esto va... Lo que está haciendo es buenísima, se la hace. Nah. No, no. Sí, sí. Yo también lo confiaba, ¿sabes? Pero te lo juro. What a match, eh. What a match. No, no. No, no.